Y lo que vamos a hacer va a ser ir pivotando y haciendo analogías entre la seguridad de los ordenadores y de las impresoras. No es lo mismo, pero sí que haremos analogías para ver qué ventajas incorporan para vuestros clientes las diferentes características de seguridad. Para ello contamos ya y estoy seguro que están perfectamente disponibles para hablar de seguridad nuestros compañeros. Muy bien, déjame Fernando, que ya estáis ahí súper preparado, déjame Fernando que pida a los compañeros que están todavía por detrás y por arriba que vayan tomando asiento. Ya estamos tomando asiento porque seguramente aquí las primeras filas me oís muy bien, pero las últimas se confunde el ruido de los cafés con el ruido de la voz. Pero bien, vamos a dar comienzo. Fernando, hola otra vez Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ha preguntado Fernando cómo estáis, ¿cómo estáis? ¿Cómo se ha sentado el café? Bien, si os habéis dado cuenta, dentro de los bollos había un extra de azúcar. No lo hemos hecho por vuestra salud, porque bueno, ya se os ve que estáis sanos, no hay ningún peligro, pero sí que lo hemos hecho para que el azúcar os motive un poquito más y seamos un poquito más activos en todo esto. También hay una cosa ahora que hablo de azúcar y es que si luego alguno de vosotros tiene alguna intolerancia, gluten, azúcar o no le gusta la ginebra como a mí, siempre podemos comentarlo a los responsables para que lo tengan en cuenta en la dieta que os demos en el cóctel y podáis comer tranquilamente y nosotros nos hagamos cargo de que no tengan ningún problema y os demos una dieta alternativa para cualquier intolerancia. Volviendo contigo, Fernando, vamos a empezar a hablar un poquito de seguridad. ¿Qué tenemos? Vamos a continuar hablando de seguridad en computing. Cuéntanos qué nos puedes contar, pero igual que otros años hemos hablado mucho de seguridad conceptualmente, sí que me gustaría que este año hablámosemos de la seguridad desde un punto de vista más práctico. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hablar de seguridad desde un punto de vista más práctico? Por supuesto, Melchor. De hecho, la idea, un poco como ha pasado antes en la parte de nuevas formas de trabajar, era un poco enseñaros de manera práctica el cómo funcionan esas soluciones. Pues la idea es que, como dices tú, esas soluciones de seguridad también las plasmemos de una manera un poquito más práctica con pequeñas demostraciones en qué se traducen, por qué es útil y cuál es el valor añadido que pueden aportar a los clientes. Entonces, en ese sentido, va a ser un poco cómo vamos a estructurar toda la parte de seguridad durante esta hora. Si te parece bien, podemos empezar con una de las últimas incorporaciones a la familia SURE, porque ya sabéis que todo en HP que tiene que ver con seguridad empieza por SURE. Y en este caso... Me gusta, perdona, Fernando, me gusta el acento este que pones, porque yo digo SURE. SURE. Yo digo SURE. También vale. Soy de Segovia y del Atleti y ya sabéis que digo SURE, pero a mí me gusta esto. ¿Cómo se nota que has estado un año estudiando por ahí lejos? No es mi caso, pero bueno, SURE. Efectivamente, pues la última incorporación, una de las últimas incorporaciones a la familia ha sido SureClick, ¿vale? Y diréis... Pero click, click de click, click, click con el ratón. Correcto, y tiene mucho que ver con el click del ratón. A ver, ¿cómo puedo explicarlo de una manera sencilla? Todo el mundo se dedica a hacer click todos los días, especialmente con los navegadores web, ¿verdad? Y lo que ocurre en muchas ocasiones es que los navegadores web no solo los estamos utilizando en los dispositivos para acceder a las páginas internas de SharePoint, etcétera, etcétera, sino que como los dispositivos son One Life, como ha explicado Carlos, luego llegas a casa y te quieres descargar una película que no está, o que no tienes en ese momento, de alguna página de dudosa procedencia, o te vas a conectar a una de esas páginas de streaming para ver una película o una serie que están poniendo, o mejor dicho, un evento de fútbol. Un fútbol, un partido de fútbol, claro. Y como no tienes la suscripción de Bain o de Movistar Plus, pero sé que la están poniendo en esa página, accedo. Y lo que ocurre muchas veces, desgraciadamente, es que esas páginas están llenas de anuncios y cosas que me llevan a lugares inadecuados y me descargan malware a mi equipo. Y posteriormente, las consecuencias de ellas pueden ser, desde luego, desconocidas en cualquier caso. Desde, se nos llena de anuncios el navegador web, resulta que mi equipo me va más lento, oye, ¿qué ha pasado? No me he enterado y resulta que me han empezado a escribir mails por mí, a mis amigos y a mis contactos de publicidad de cosas que no he hecho yo, etcétera, etcétera. Eso es un poquito lo que SureClick viene a ayudarnos a paliar. O sea, lo que es el click es el concepto de navegar por las páginas, ¿no? Eso es. Click, 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 click. Eso es. Y entonces, mirad, aquí tengo un equipo donde viene SureClick. Lo primero que quiero aclarar sobre SureClick es que, aunque he puesto aquí la consola, ¿vale? Para que se pueda ver, es simplemente a modo de show, de que lo podáis ver, de que efectivamente está instalado y funcionando. Pero no es una solución software. Es una solución software que se apoya en un hardware que viene en los equipos de HP. Ese hardware es básicamente un controlador, el Endpoint Controller, que llamamos... Ojo, ojo, ¿eh? Ojo con el palabra, ¿eh? Endpoint Controller. En el cual sustentamos todas nuestras soluciones de seguridad y la robustez basa en que está en el hardware, no es software, ¿vale? O sea, esto es una parte que es muy importante recalcar con respecto a cualquier otro tipo de solución de seguridad. Entonces, SureClick, evidentemente, se apoya en ese Endpoint Controller y lo que va a hacer es que yo, normalmente no lo vería porque es transparente para el usuario y viene preinstalado a los equipos, yo como usuario voy a navegar por mis páginas como lo haría normalmente. Aquí tengo abierta, por ejemplo, hp.com, una gran página, por cierto. Si abriese cualquier otra página, desde el punto de vista de usuario, y voy a abrir la página de LAS, una página que normalmente casi nadie abre en su día a día... Bueno, eso no es cierto, yo la abro casi todos los días. Por eso, por eso te lo decía. Cuando la abro, lo que vemos es que todo funciona de una manera natural y normal para el usuario, no nota ninguna diferencia, sigue viendo las mismas cosas que vería que si la abrieses en cualquier otro dispositivo. Sí, incluso estoy viendo que siguen haciendo mucho más caso al Madrid que al Atleti, no entiendo por qué. Sí, eso no lo cambia, SureClick, eso no lo va a cambiar. Pero lo que sí que es importante de SureClick, y que lo veis aquí, es que hay un detalle que pone micro VMS 2. ¿Qué es lo que está haciendo? Cada vez que abro una pestaña nueva, y solemos abrir muchas pestañas, lo que hace SureClick es que las encapsula en una pequeña máquina virtual, y todo lo que ocurre ahí, es decir, si la lío parda, por así decirlo, y me empiezo a descargar... No, no, el liar parda es algo muy común y frecuente. Sí, y empiezo a descargarme cosas que no desearía y tal, y pensaría, oh Dios, ahora voy a tener que buscar a ver qué es la que me ha lidiado en el equipo. No hay ningún problema, porque realmente al encapsularlo, hace que no afecte lo que haya ocurrido a ni el resto de las pestañas del navegador, ni a ninguna aplicación, etcétera, del dispositivo. De tal manera que cuando la vuelva a cerrar, esa pestaña sospechosa o maliciosa, a su vez, el número aquí que había antes de 2, ha reducido a 1. Luego es transparente para el usuario, pero cada vez que abro una pestaña, me ha ido generando una pequeña cápsula donde correr esa navegación de una manera segura. Por eso es SureClick. Ah, ok. Y entonces lo que hace es que aprovecha la tecnología del hardware para crear esa mini máquina virtual con esa pestaña exclusivamente del navegador. Eso es. Y todo lo que pase se queda ahí dentro, no sale para afuera. Eso es. Muy bien. Oye, muy interesante. Creo que verlo en directo y ver cómo se crean y destruyen las máquinas virtuales ha sido muy interesante. ¿Qué más Sure's tenemos, Fernando? Bueno, os voy a hablar de un viejo conocido ya a estas alturas, que es SureStart. Como sabéis, SureStart, y si no lo sabéis os lo recuerdo, de otros años, es una tecnología que nos hace diferenciales en nuestro equipamiento hardware porque es capaz de, apoyándose una vez más en el Endpoint Controller, es capaz de poder autoregenerar la BIOS en caso de cualquier ataque a la BIOS. Que es aquel elemento que es como el corazón del PC y que está antes incluso de arrancar el sistema predictivo. De tal manera de que si ha sido comprometido y ya lo sabéis, no puede ser solucionado por un antivirus. Esto es lo que hace diferencial esta tecnología, que es SureStart, sobre cualquier otro equipo que no tenga esta tecnología y que por lo tanto no puede hacer esta autorecuperación y recalco esta palabra de autorecuperación. Exacto. Es lo que te voy a decir, porque hay otros fabricantes desde el último año que están diciendo no, mi BIOS también es recuperable. ¿Qué diferencia puede haber entre esto de que otro fabricante diga que su BIOS es recuperable y la recuperación de nuestra BIOS, Fernando? Pues la recuperación de nuestra BIOS ocurre desde que empezamos a arrancar el ordenador en el momento que empieza justamente a arrancar el BIOS hace ese chequeo. En el caso de otros fabricantes de tener algo parecido, que no igual, se basa en que ya he arrancado el ordenador, o sea que se supone que debería de arrancar, si es que arranca, pero durante todo el arranque el equipo de la competencia estaría comprometido, en el caso de haber tenido un malware, y una vez en el sistema operativo, por acción proactiva del usuario, puede llegar a conectarse a algún sistema cloud que le chequee la BIOS, etc. O sea, no lo hacen automáticamente los otros. Los otros no lo hacen. Tiene que ir alguien, el usuario dará un botón, o alguien ir con un pincho, o cosas así, ¿no? Correcto. Y además el nuestro, como sabes, encima en las últimas generaciones lo hace de manera que lo sigue chequeando cada pocos minutos una vez arrancado, no solo del arranque. Muy bien. Pero este año hemos llevado esta solución un paso más allá. Y es que no solo estamos protegiendo la BIOS, sino que estamos protegiendo nada menos también que las zonas de memoria con más privilegios o permisos, como por ejemplo son la zona SMM o el Management Engine, que también es una zona muy protegida. El Management Engine este me suena de últimas actualizaciones que hemos tenido que hacer rápido y corriendo porque había alguna vulnerabilidad por ahí dando vueltas, ¿verdad, Fernando? Es correcto. Pero bueno, para ponerlo en un demo, en un caso práctico, porque una vez más no dejan de ser palabras, y hay que llevarlo un poquito a qué se traduce esto. ¿Qué es lo que nos hace ventajosa esta solución ahora con esta generación donde además se protege esta área de memoria? Os voy a poner un ejemplo práctico. Imaginaos, aquí tengo puesto en la pantalla, tengo una serie de documentos que como veis tienen un candadito que quiere decir que están protegidos, encriptados, seguros, etcétera, etcétera. Con lo cual, mis documentos de Excel de trabajo, confidenciales, bla, 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 supuestamente, estos son ya efectos de Windows, bueno, supuestamente están perfectamente a seguro. No, 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 por Dios, Fernando, no des a instalar ahora. No he dado nada de, cualquier cosa más tarde. Vale. Bueno, están perfectamente seguros. Estos son los documentos que podría tener mi PC, normalmente no los tendría abiertos para ver qué es lo que pasa, pero que están en mi PC y que quiero estar seguro que están protegidos. A su vez, en otras pestañas os estoy enseñando que tengo el firewall de Windows, que normalmente en cualquier política está activado, porque evita que entren cosas maliciosas de fuera. Y por último, aquí abajo, veis simplemente a modo de también para demo, que veáis que Sure Start, en este caso está habilitado, está funcionando. Por eso pone Enable, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir es que un usuario normal abre su correo y resulta que en el correo llega un mail un tanto raro, pero que pone que hay un PDF adjunto, que pone algo de budget, presupuesto, y lo va a abrir. Bueno, os explico... Es un PDF, tampoco pasa nada, ¿no? No, el PDF puede contener malware. Y en concreto, el malware que contiene este PDF, lo que hará es, sin que yo me dé cuenta, que es la parte más delicada del asunto, es desactiva el firewall, desencripta mis archivos y a partir de ahí os podéis imaginar que cualquier otra cosa que yo no controlo ni soy consciente. Vale, ¿ese fichero PDF va a hacer todo esto el solito? O sea, ¿tú lo abres y automáticamente desencadena todas estas cosas? Lo va a hacer todo solito, desencadenando, sin que me dé cuenta, una tras otra, pero, como veremos en esta demo actualmente que tengo, lo va a impedir SureStart. SureStart se va a dar cuenta de que hay un acceso, un autorizado a esta zona de memoria de la que he hablado antes, que es de la que hace uso para hacer este ataque, y va a bloquear que se produzcan dichos problemas. Fijaos que ha salido una ventana... O sea, no se ha abierto el PDF, no vemos el contenido del PDF. Bueno, se llega a ver de fondo, porque es verdad que hay un contenido en el PDF, pero además del contenido visible está lo que no vemos, que es el malware. Vale. SureStart lo ha detectado y dice, por favor, guarde todos los datos, porque ha intentado un software tocar en áreas de memoria que no tiene permisos, y precisamente lo que iba a hacer es lo que os he comentado, y lo que te pide en ese momento ya, no te deja seguir trabajando, te pide que, por favor, reinicies el equipo para restablecer todos los registros de memoria a su estado original y podamos seguir trabajando de una manera segura donde nada ha pasado. O sea, que un intento, por así decirlo, de malware ha sido prevenido gracias a esta tecnología. Si ahora nos pueden enfocar aquí, en principio, veremos cómo SureStart precisamente empieza a trabajar en restablecer toda la memoria a su estado, digamos, seguro y original. Se ve perfectísimamente, Fernando. Sí, señor. Muy bien. Y ahora ya el equipo se recupera a su estado original, evitando el ataque de ese malware que estaba dentro del PDF. Eso es. Muy bien. Oye, Fernando, déjame una cosa. Sí. Porque íbamos a seguir hablando contigo y con Carlos por el tema de seguridad en equipos PCs, pero esto del SureStart, perdón, me ha recordado que el año pasado los de printing también dijeron que tenían una cosa muy parecida, por no decir igual. Mira, ¿están por ahí Antonio y María, los de printing? Pues deberían estar por aquí. Vamos a buscarles a ver si les encontramos. Búscalos y que la cámara se vaya donde ellos, por favor. Cámara, se puede ir donde Antonio y donde María. Esto es un poco improvisación. Porque a lo mejor vamos a hacer la analogía entre el SureStart, que nos ha contado Fernando, con el SureStart de Antonio y María. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Los tenemos por ahí o...? Ahí está. Antonio, María. Ay, hola. 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 Estaba aquí Antonio usándome unas fotos. Perdón, el tener cerca Neptuno y eso, pues nada, me recordaba... Sí, lo de Lyon, lo de Lyon de hace... Viejos eventos, viejos eventos. Bueno, viejos no, hace unos días. Bueno, ya, eso ha pasado. Muy bien. ¿Cómo estáis? Perdonad que os interrumpa. Ahí vamos a hablar luego más tarde, pero, perdonad, Antonio, jefe de producto Printing PageWide A3 y María, jefa de producto de LaserJet A3. En vuestros productos, el año pasado ya nos dijisteis que tenían SureStart, uno de los Sure's, que Fernando, que está ahí como a 5 metros de distancia, nos ha explicado ahora de forma ejemplar. Perdonad el atraco, María Antonio. Antonio, ¿qué es esto del SureStart en vuestro caso? ¿Qué me podéis contar en el caso de las impresoras y cómo está evolucionando? Pues, a ver, yo me imagino que Fernando, el pobre no lo estaba escuchando, la verdad. Estábamos aquí un poco distraídos, pero imagino que Fernando ha explicado la importancia de la BIOS en los PCs. Pues, en las impresoras pasa lo mismo. La BIOS es el sistema básico de comunicación de una impresora y por eso es susceptible de recibir ataques. ¿Qué pasa con las impresoras de HP? Que automáticamente pueden detectar que se está percibiendo ese ataque y que se está intentando modificar o dañar la BIOS. Y se recupera con la BIOS original. Y además, ese ataque se informa al sistema. Charly, hemos perdido audio de María. Lo he notado. ¿Puedes repetir? María, nos hemos quedado que detecta la vulnerabilidad y luego hacías así con la mano. Ya no me acuerdo en qué momento. Pero bueno, básicamente detecta que se está dañando, modificando la BIOS y se recupera con la BIOS original. Y además, ah, era este punto. Informa al administrador para que pueda tener claro cuál ha sido el ataque. Muy bien. Oye, estupendo. Es decir, que igual que nos ha contado Fernando, lo veríamos en esto y se notificaría igual que nos ha contado Fernando. ¿Qué más cosas tenéis ya por seguir un ratito con vosotros hablando de seguridad? ¿Qué otra cosa de característica de seguridad me podéis contar respecto a las impresoras? Pues podemos contaros, Melchor, por ejemplo, HP Runtime Intrusion Detection. La detección de intrusiones. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Básicamente, aunque el nombre parezca que diga lo contrario, es muy sencillo. Porque lo que hace es que continuamente se está monitorizando cuál es el rendimiento que está teniendo la impresora. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una impresora como esta en reposo y por lo que sea, detecta, la aplicación detecta que tiene un uso muy intensivo de recursos, de la memoria, etc. Pues eso estará diciendo que hay algún tipo de elemento sospechoso que detectará y notificará al departamento de IT para que verifique si puede ser un malware. O sea, esto sería, por decirlo así, como un antivirus que está todo el tiempo mirando, mirando lo que tiene la impresora, lo que está haciendo, y como un antivirus en un PC, básicamente, esto sería. Sería algo así, Melchor. Muy bien. Entonces, dejadme... ¿Puedo volver con vosotros un ratito? Y ya sigo haciendo esto. ¿Tra vez vas a volver? Sí, pero en esta ocasión estoy seguro que Fernando está atento y no está viendo las... Ay, claro. Hombre, que tú también estuviste en Neptuno, Fernando. ¿Fernando? Repite, ¿estuviste en Neptuno, Fernando? Me hubiera gustado, pero no he podido estar. Ah, vale, muy bien. Bueno, como veis, no sé si os habéis dado cuenta, pero dentro de HP tenemos una capacidad de ser atléticos bastante grande y somos una mayoría, los atléticos frente a los madridistas y alguno del Barça. Eso aquí. Así que, muy bien. Pero pregunta, Fernando. Me ha comentado, Antonio, han terminado comentando que tiene una especie, un concepto de antivirus que lo han llamado Runtime and Intrusion Detection. Sí. Entonces, y ahora vuelvo a vosotros por hacer una analogía. ¿Qué tenéis vosotros? Porque, claro, vosotros, los del hardware HP, no tenéis un antivirus. Para eso utilizamos a colaboradores nuestros, como Kaspersky y otros, que podemos incluir antivirus. Pero vosotros, los del hardware HP, ¿qué tenéis que esté mirando algo parecido a lo que tenían los de printing? Bueno, pues, efectivamente, tenemos algo que nos ayuda también durante el momento que el sistema operativo está arrancado. Y en este caso se llama HP Sure Run. Este aplicación de software que, una vez más, se apoya en el Endpoint Controller, ¿vale? Endpoint Controller. Súper importante. O sea, el palabra de este año que nos tenemos que aprender es Endpoint Controller. Eso es. Vamos a ver, pero déjame que haga un ejercicio con todos los partners. Vamos a decir todos, por favor, a la de tres, Endpoint Controller. Venga, un ejercicio, una dinámica de grupo. Venga. Una, dos y tres. Endpoint Controller. Endpoint Controller. Tú te estás riendo y no lo has dicho, el señor del pelo en la barbilla y en el resto, ¿no? Dime, vamos a repetirlo y ahora me voy a fijar en ti. Cámara, voy a bajarme del escenario. Perdona, Emilio. Emilio Zoido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdona que te moleste. Aquí está Emilio, un amigo a partir de ahora. Vamos a repetir todos, muy fuerte, Endpoint Controller. Y ahora todos, una, dos y tres. Endpoint Controller, bien. Lo han conseguido, Fernando, Carlos. Lo ha dicho, incluso Emilio lo ha dicho. Muy bien. Entonces, apoyándose en esta tecnología, ¿qué es lo que hace esta solución? Bueno, pues lo que os quería enseñar a finales es que en SureRun, aquí lo que podemos definir es una serie de procesos y aplicaciones que nosotros consideramos que son críticas. Por ejemplo, consideramos, y lo pongo aquí el ejemplo, está que el firewall es un elemento crítico en nuestro sistema, que tiene que estar siempre corriendo. ¿Por qué hacemos esto? Porque si hay algún tipo de, otra vez, volvemos a lo mismo, malware o ataque que intenta desactivar alguna de estas aplicaciones, que es lo que clásicamente primero hacen, ¿no? Por ejemplo, el firewall para ya empezar a hacer otro tipo de acciones en nuestro sistema sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento y sin que lo sepamos. Es que se va a dar cuenta y nos va a decir, perdón, hay algo que están intentando hacer algo no autorizado en tu equipo y gracias a SureRun lo va a bloquear y va a restablecer a su estado normal. Y os voy a poner un pequeño ejemplo. Déjame que lo entienda así, Fernando. O sea, un malo, cuando va a hacer un mal, lo primero que hace es matar al vigilante. Esto es lo que hacen los malos. Entonces, si el vigilante, por ejemplo, es el antivirus o el firewall, el malo, antes de empezar a hacer el mal y que le detecten, mataría al vigilante. Eso es. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, aquí a la derecha, lo que estáis viendo es el firewall de Windows. ¿Qué es lo que os he dicho que haría primero? Os lo has comentado ahora muy bien. ¿Qué haría primero? Va a intentar probablemente el malware. Lo primero es desactivar el firewall sin que yo me entere. Que yo haciéndolo manualmente, porque es lo que puedo hacer, es, oye, voy a intentar... O sea, tú ahora vas a parar a mano. Oye, voy a poner el firewall todo que va a estar apagado. Vale. ¿Vale? Que esto es lo que haría el malo automáticamente. Ahí lo has hecho ya. Toma. Y boom. Ha puesto rojo, pero enseguida está otra vez en verde. ¿Y qué es lo que aparece aquí a la derecha? Que SureRun había detectado una posible burna de brevedad y que ha restablecido todo a su estado original. En este caso, como no había una vulnerabilidad de memoria ni nada, puedo seguir trabajando normalmente. Pero SureRun ha sido capaz de prevenir este ataque. Vale. ¿Ha quedado claro? No, déjame que... Para mí, un poco, porque ya sabes que estoy así un poco más para allá. Pero para vosotros, ¿habéis visto cómo ha cambiado de color rápidamente que se ha puesto rojo y enseguida el SureRun lo ha levantado de nuevo a verde? ¿Lo habéis visto? ¿Lo repito? No lo han visto, Fernando, repítelo. Lo vamos a repetir. No lo han visto, no lo han visto. Vamos a ver. Tú sí lo has visto. ¿Y por qué no contestas? ¿Te ha dado vergüenza? Hay que joderse. No tenemos que tener vergüenza. Mirad, va a ser ahora el momento, ¿vale? Dura muy poco. ¿Sí? Venga, va. ¿Va a dos, sí? Pum. ¿Lo habéis visto el cambio de rojo y a verde? Déjame que cheque, Fernando. ¿Lo habéis visto? Sí. No quieren que lo repitamos. Han dicho, joder, qué pesados los de HP que nos han repetido lo mismo dos veces. Vamos a decir que sí para que dejen de repetirlo. Parece que sí, no se ha visto. Entonces, pero el Surrun, que es un programita, básicamente, ¿o qué es esto realmente? Es un software, efectivamente, que está dentro de la suite de client security, de todo lo que es el paraguas de seguridad de HP que ofrecemos, pero, como he comentado, no deja de ser al final o trabajar con el hardware que viene el equipo, y que es un hardware que nuestra competencia, como te habían explicado antes, no tiene, ¿vale? O sea, no podríamos matar a su vez a esta cosa, porque entonces tendría... Eso es, se protege a sí mismo para que no pueda ser matada. Utilizando el hardware. Eso es. Muy bien, perfecto. Creo que ha quedado clarísimo, Fernando. Oye, aprovechando que tenías allá a Carlos a tu lado... Sí. A ver si, Carlos, en la parte de laptops, Carlos, ¿qué cosas tienes que contarnos de seguridad en la parte de portátiles? ¿Tienen lo mismo que ha contado Fernando? ¿Tienen alguna cosa más? Sí, bueno, realmente todo lo que ha contado Fernando en todas las soluciones de seguridad se incorporan tanto en la parte de desktops como en la de notebooks, en la de portátiles. Y quería... Estabais antes discutiendo que si se veía o no se veía. ¿Podéis preguntar allí en la audiencia si alguien sabe lo que es el pirateo visual? A ver, déjame que lo repita la pregunta, aunque te oyen todos muy bien, ¿eh? A ver, ¿alguno... Podríais levantar la mano... Voy a hacer la pregunta al revés para pillarles. ¿Podríais levantar la mano el que no sepa lo que es pirateo visual? Vale, o sea, muy bien. Alberto, voy a bajar para abajo. Bien, perdona, ¿cuál es tu nombre? Roberto, ¿te puedo hacer una pregunta, Roberto? No te me enfades, ¿eh? Si eres un tío del Atleti, un tío del Atleti no se puede enfadar con otro tío del Atleti. Todo el mundo lo sabe. Roberto, tú no has levantado la mano. Bien. Roberto, tú entonces sí que sabes lo que es el pirateo visual. Muy bien, ¿tenemos un micrófono, por favor, Charlie? ¿No te importa así decirlo muy brevemente? Así, muy rápido, ¿eh? Perdona. Porque yo considero que es el pirateo. ¿Cómo? Porque yo considero que es el pirateo. Venga, pues vamos a verlo muy rápidamente. Perdonad que he cogido a mi amigo del Atleti. Si yo no lo hubiese visto con esta cara de atlético, no se lo hubiese dicho. Así, muy rápido, ¿eh? Si no, de luego confieso, soy del Madrid. Por supuesto. No, no, eso nunca. Haremos lo que sea para que salga bien parado esto. No, bueno, para mí el pirateo visual es cuando estás trabajando y te empiezan a aparecer publicidades, informaciones, cosas que tú no... ni has dado tu autorización a que salgan y no ha aparecido. Y constantemente, pues están apareciendo tus navegadores en tu página de trabajo y etcétera. Bien, parcialmente es esto. Es decir, que aparece información y que se accede a la información no deseada. En el caso del punto de vista nuestro, Carlos, la explicación que ha dado Roberto ha estado... Está así, así. La matizamos un pelín, pero no le puedes corregir porque es un tío del Atleti. Está claro, no le podemos corregir nunca. Perfecto. Entonces, complementando lo que ha dicho Roberto, ¿qué podemos decir sobre lo que es pirateo visual? Hablamos de pirateo visual y voy a poner el ejemplo concretamente en ti, Melchor, que tú eres una persona altamente cotilla. Totalmente. Entonces, ¿qué sucede cuando vas en el AVE o cuando vas en un avión y la persona que está a tu lado está trabajando con un portátil? Me pasa a mí también, en menos medida, pero es inevitable dirigir tus ojos a ver qué es lo que está haciendo esa persona en la pantalla, ¿verdad? Así es. Yo voy en el AVE, además, no es que sea cotilla, es que tengo un gran ánimo de saber cosas. Entonces, yo voy y veo a un señor con un ordenador de otra marca, un ordenador de última generación de otra marca, digo, este trabaja para otra marca y siempre echo el ojo, ¿sabes? Diciendo, a ver, ¿cuál es la última oferta que está preparando y qué precios tiene de los portátiles? Eso hago. Exacto. A día de hoy, con la movilidad, todos estos procesos de transformación, todos llevamos un portátil encima, viajamos muchísimo y lo que nos sucede es que las empresas están preocupadas porque esta es una gran brecha de seguridad. O sea, nos enfocamos a darle soluciones de seguridad, hardware, software, en el cloud, por debajo del sistema operativo, pero luego no nos damos cuenta que tenemos una pantalla IPS con un gran ángulo de visión desde que cualquier punto, cualquier persona puede ver el contenido de la misma. O sea, que vamos en el AVE y el que está detrás del AVE, que son 14 filas de asientos, prácticamente está viendo todo lo que estás haciendo y los de al lado más cerca incluso. Exacto. Entonces, básicamente, nosotros el año pasado, aunque tú no estuviste, presentamos el primer filtro de privacidad mecánico de HP. Un inciso, ¿me guardáis rencor porque no estuviese el año pasado, Carlos? En absoluto, en absoluto. Un filtro de privacidad mecánico, un desarrollo conjunto con 3M, en el que hemos conseguido introducir este filtro mecánicamente en el panel, en la pantalla, con el fin de reducir, por medio de la polarización del panel, el ángulo de visión de 179 grados a tan solo 35. ¿Esto qué implica? Pues que básicamente solo la persona que está delante de la pantalla es capaz de ver el contenido. En el momento que te giras hacia un lado o te giras hacia el otro, pues dejas de ver esta información. Vale, es decir, que ahora mismo ya, aunque no nos demos cuenta que estamos enseñando lo que tenemos en la pantalla a todo el mundo del que nos rodea, de esta manera, todo el mundo del que nos rodea ya no podrá ver la información de mi pantalla. Por ejemplo, solo la podré ver yo. Eso es. Y entonces, justo detrás de mí, aquí mismo, tengo dos terminales, dos equipos, uno de ellos con el típico filtro de privacidad, este porque claro, me diréis, es que los filtros de privacidad ya existen. No me parece lo más atractivo del mundo. ¿Y cómo lo sujetas eso en la pantalla, Carlos? Pues realmente es solo por superposición, es difícil de poner y luego encima se mancha mucho y tienes que confiar en que las personas lo cuiden, no se les olvide o se les rompa. Eso es muy feo, Carlos. Entonces, aquí tengo un equipo con Surview. Actualmente estamos viendo el equipo sin el filtro de privacidad encendido, pero en el momento que lo encendemos... Ah, yo lo seguimos viendo. Ahora lo estoy viendo la información, el valle con el agua. Pero en el momento en el que yo gire el equipo, se deja de ver toda la información. Vale. Es muy fácil, es tan solo apretar una tecla, simplifica bastante el proceso. A ver, gira el equipo. Ahora está desactivado. Ahora está desactivado. Y veo toda la información de la pantalla. Perfecto. Y si lo activamos, a ver cuál es el efecto. Pero giramos y desaparece la información. Ah, muy bien. ¿Lo habéis visto todos vosotros? ¿Lo conocíais ya, más o menos, este efecto? Alguno gira la cabeza en horizontal, como que no lo conocía. Pero bien, bien, muy bien. Yo creo que se ha visto perfectamente, Carlos. Esta es la segunda generación de Surview. La generación 1 la presentamos el año pasado. Y en esta hemos mejorado mucho el color, la viveza de color cuando tienes el filtro encendido. Hemos mejorado el brillo de la pantalla también cuando tienes el filtro encendido. Hemos mejorado el consumo de batería. Nos duran más las baterías con el filtro de privacidad encendido. Y además, hemos completado toda la oferta de filtro de privacidad, tanto en la gama EliteBook 800 como EliteBook 1000. Y esto es muy importante porque nos vamos desde las 13 pulgadas, 14, incluso 15 pulgadas con filtro de privacidad, que es súper interesante. Pues sí. Por último, y ya para cerrar, lo vais a poder ver tranquilamente, encenderlo, apagarlo, el filtro de privacidad. No se me quería olvidar mencionaros que aparte de todo esto, y lo que ha comentado nada esta mañana respecto a la identificación del usuario con Intel Authenticate, tenemos que decir que todos nuestros equipos EliteBooks ahora mismo tienen doble factor de identidad. Es decir, podemos loguearnos biométricamente tanto por factor biométrico de facial como el digital, el de la huella dactilar, que es súper útil. Muy bien. ¿Esto realmente es importante a la hora de otorgar robustez al entorno de autenticación, Carlos? Realmente multiplica o eleva por mil el factor de seguridad a la hora de proteger un equipo. Y esto es súper importante. Súper importante. Muy bien, Carlos. Pues creo que está muy bien. Hemos dado un repaso a todas las soluciones de seguridad, tanto de computing como de printing. Creo que en parte de seguridad hemos visto todo. ¿Tenéis alguna pregunta en el auditorio? ¿Alguna pregunta ahí abajo? No sé si estáis todos bien. ¿En el short? Sí. ¿Qué pasa, María? ¿Me oyes? Ahora te oigo, María. ¿Qué tal? Te habías vuelto a olvidar de nosotros ahora, ¿no? Ahora me he olvidado de vosotros, es cierto. Perdona. Ya pensaba, Surview mola mucho, has dicho computing. Sí, es que lo de la pantalla esta me ha gustado, ¿no? Que no se vea la información. Ya, claro. Y en una impresora sale la información y se ve ahí. Claro, estamos intentando ver la tinta invisible o ver cómo ocultarlo, pero todavía nos queda un poco de tiempo, la verdad. Vale, vale, vale. Bueno, ¿queréis aportar algo entonces? Sí, tenemos alguna novedad. Alguna novedad. Venga. Y es que en el último año en los adaptores de HP se ha desarrollado una nueva función de seguridad inteligente que además hemos cambiado el nombre. No se llama HP Shure, se llama HP Connection Inspector. Eso es una novedad también, ¿eh? Ah, como el Inspector Gadget. Sí. Pero Connection. Sí, sí, muy bien. Connection Inspector. Muy bien. Y esto, además te vas a quedar alucinado, hace que la impresora esté un paso por delante de los ataques porque la adaptamos de capacidades avanzadas de autodefensa. Autodefensa, es decir, sabe cárate la impresora. Algo así. Sí. Se acerca alguien y hace, ¡Vaga! Le da una cata y le deja frito, ¿o cómo? No exactamente, no exactamente. Es más sencillo de explicar. Básicamente lo que hace Connection Inspector, el chore, es estar continuamente revisando las conexiones de red salientes, ¿vale? Que al final son las que son susceptibles de que se induzca algún tipo de malware y evitar así actividades sospechosas. De tal manera que, por ejemplo, si la impresora recibe algún tipo a través de revisa de estas conexiones de red y recibe algún tipo de amenaza, va a dar el aviso, oye, esto parece algo raro, me voy a reiniciar. De tal manera que automáticamente se inicia el proceso de restauración de SureStar. Si sucede una segunda vez, va a ocurrir lo mismo. Decir, oye, esto me ha pasado antes, ya es la segunda vez que me pasa, me voy a volver a reiniciar. Y si el ataque continúa hasta una tercera vez, lo que hará será directamente apagarse la impresora. Lo notificará al servicio de IT de la compañía y se apagará para evitar que sigas recibiendo ese ataque. Ah, o sea, que no es karate, es que se suicida, se toma la pastilla del suicidio la impresora. Podrá revivir. Ah, menos mal, digo, ostras, no nos pase esto y dejamos... Hombre, es una buena forma de renovar la flota también. Vale, muy bien. Esto es muy visual, pero yo sigo recordando los vídeos de The Wolf que hemos visto hasta ahora. ¿Tenéis alguna cosa de The Wolf, capítulos o tal? A ver, tenemos capítulos, pero esta vez ha cambiado un poquito la película. Es decir, hasta ahora veíamos cómo The Wolf atacaba a nuestras impresoras e intentaba romper cadenas de seguridad de las multinacionales y ahora lo que viene es The Fixer. Es la persona que lo va a arreglar esto que está haciendo este hacker que es The Wolf. O sea, ya tenemos... Hemos pasado de ver The Wolf, el malo, a ver el arreglador, que es The Fixer. Sí, vamos a ver. Muy bien. ¿Y tenéis un vídeo para verlo de esta nueva serie? Sí, ¿lo ponemos? Venga. A simple vista, uno no cree que este sitio tenga vulnerabilidades. Tampoco lo creyeron los hospitales que solían ser sus clientes. Pero es evidente que The Wolf encontró algunos puntos débiles. Por motivos que desconozco, puso en peligro la seguridad. Voy a asegurarme de que no vuelva, empezando con esta máquina. Esta es una impresora HP Enterprise con HP SureStart, la única BIOS con recuperación automática. Cada vez que se inicia la impresora, comprueba si hay elementos no deseados y se recupera automáticamente si encuentra algo sospechoso. Pasemos ahora a mi parte favorita. ¿Ha oído esto, señor Wolf? Es el sonido de la vulnerabilidad abandonando el edificio. María Antonio, veo que seguimos aquí con el mismo estado cinematográfico de meter miedo y asustar con música de miedo. Pero ahora este da más miedo porque este tío es muy feo. Comparado con Christian Slater, este es muy feo. Una pregunta, ahora que hemos visto The Fixer, y el año pasado ya comentamos esto del reglamento general de protección de datos, de cosas que estábamos haciendo. Y lo comentaste tú, María. Sí. Ya recuerdo y digo por última vez. Pero estuviste, estuviste. Gracias, Antonio, sabía que estabais ahí. Te lo han contado. Atizándome, atizándome. No estuve, no pude estar, y lo siento mucho. Pero sí que me han contado que tú, María, particularmente, fuiste bastante incisiva con el tema del reglamento general de protección de datos, RG, EPD, o el GDPR en inglés. ¿Cómo está esto ahora mismo? ¿Cuándo entra en vigor? ¿Cómo están las empresas? ¿Qué cosas tenemos que contar así brevemente, por favor? Bueno, he ido oyendo las situaciones que han ido nombrando, ¿no? ¿Cuándo entra en vigor? Realmente, el reglamento entró en vigor hace dos años y se dio como un periodo de gracia a todas las empresas para que durante dos años pudieran ir cumpliendo. La fecha límite es el 25 de mayo del 2018, es decir, este viernes. A partir de este viernes, cualquier empresa que no cumpla puede ser sancionada por una multa de 20 millones de euros. Eso es una burrada de dinero, María. Sí, una burrada. Vamos, yo en estos momentos no... Así suelto... Así no tengo, no tengo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto, desde HP? Bueno, pues estamos haciendo cosas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Melchor, yo creo que todos allí en la sala, todos nuestros partners conocerán que tenemos una solución llamada HP Access Control, que es nuestra solución para pull printing, para identificación de usuario. Pues bien, hemos añadido una nueva característica sobre HP Access Control que lo que hace, bueno, el nombre, como siempre lo primero, que se llama Print Data Loss Prevention, es decir, prevención de pérdida de datos, ¿vale? Que básicamente lo que permite es establecer, por así decir, medidas, reglas de impresión en función del contenido del documento. Es decir, que en base a un patrón o a una palabra, a un número, pues se puede restringir la impresión. Por ejemplo, si yo en mi empresa tengo documentos que pone confidencial o no quiero que se imprima un DNI o no quiero que se imprima un CIF, etcétera, podré ponerle esa restricción y evitar que ese documento quede impreso a través de nuestras impresoras. Ah, muy bien. Y esto, tú envías el documento con Access Control y ¿qué pasa con ese documento, entonces? que contiene la palabra confidencial. ¿Qué pasa con ese documento? Ese documento se queda con la impresión hasta que tú vas con tu tarjetita, te identificas a la impresora y ¿qué es lo que pasará? Pues que no te lo imprimirá y hará una notificación, ¿vale? En ese sentido dirá, ojo, que se está intentando, este usuario está intentando imprimir esto que no se debe imprimir. Vale, o sea, ahí está la prevención a la pérdida del dato. Eso es. De esta manera, según dice el reglamento, que hay que evitar que se pierdan datos como el número de seguridad social o una dirección de correo personal, tú detectas que ese documento tiene esa palabra o ese patrón, lo detecta y lo para antes de que sea impreso y notifica. Correcto. Ah, muy bien, muy interesante. Oye, me ha quedado muy claro las cosas que tenéis de novedad, esta me ha gustado mucho sobre todo por el tema del reglamento, pero hay una cosa, ahora que os voy a ir con dispositivos A3 y esto, llegamos hasta la gama de papel ancho del A3, pero ¿y qué pasa con los dispositivos más anchos como los plotters de Oscar? Por molestar a Oscar que seguro que también está por ahí viendo alguna foto. ¿Le tenéis por ahí cerca? A ver qué dice Oscar. A ver qué buscarlo, a ver. Oscar, Oscar. Hola, Melchor. Ostras, Oscar, estaba súper preparado ya. Espera ahí medio despistado. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Oye, Oscar, la pregunta es, todo lo que nos han contado de Surran, Surstart, todo ese tipo de cosas de seguridad que tenían tus compañeros de las impresoras para ti, pequeñas, ¿cómo estás tú en estas cosas de seguridad con tus plotters? Pues mira, Melchor, como bien sabes y habéis explicado, en HP la seguridad no es un tema que se trate individualmente, responsabilidad de cada uno de los negocios sobre líneas de productos. La seguridad en HP es un tema de compañía y lo tomamos muy en serio en el horizontal con todos nuestros productos. En el caso específico de las impresoras de gran formato, hemos empezado a adoptar todas las características de seguridad que hemos ido viendo en impresión A3, A4 y etc. Mira, Melchor, tengo aquí la T1700 que lanzamos el año pasado, es en ese momento la impresora de gran formato más segura del mercado. ¿Por qué? Porque solo por nombrar algunas de sus características de seguridad incluye Secure Boot, es decir, la impresora verifica la integridad del código de inicio durante la secuencia de inicio y no va a arrancar si detecta algo extraño. Incorpora HP White Listing, es una validación de todo código que corre en la impresora, se va a validar que es un código reconocido por HP y validado y no se va a ejecutar ningún código que no se reconozca, HP White Listing. ¿Qué más tenemos? Disco duro autoencriptado, la información en el disco duro se va a encriptar de manera que solo la impresora lo va a reconocer esa información. Si el disco duro se extrajera y se intentara acceder a esa información, esos datos desde algún otro lugar, no iba a ser posible. Y por último, y ya digo, no son todas las características, hay más, pero solo por nombrar algunas, tenemos impresión segura con PIN, es decir, tú puedes lanzar un trabajo y hasta que no se desbloquea con PIN no se va a imprimir. Lo que digo, Melchor, esto son solo algunas de las características de seguridad, las lanzamos, empezamos este camino el año pasado con la impresora T1700 para aplicaciones técnicas, las nuevas Zetas que hemos comentado antes también incorporan todas estas características de seguridad y vamos a seguir, vamos a seguir porque la seguridad es un tema de HP como compañía y para protegernos todos del lobo, del Wolf. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. A ti. Déjame que no me despedido de María y de Antonio, déjame que voy a despedirme de ellos para pasar a la siguiente parte. Bueno, Antonio, creo que ya termina aquí nuestra charla, no sé si queréis comentar algo más. Gracias. Gracias. Gracias.